Dialogando con el padre Raúl Sánchez, una pregunta bien interesante que se le puede hacer a los hermanos separados. Nosotros podemos hacer preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué los hermanos separados no aceptan la totalidad de los libros del Antiguo Testamento y si aceptan la totalidad de los libros del Nuevo Testamento, si fueron definidos el mismo día, al mismo tiempo? ¿Qué criterios tienen para decir estos 27 libros del Nuevo Testamento sí son inspirados? Pero estos 7 del Antiguo Testamento hay que sacarlos de ahí, como que no son inspirados. ¿Qué criterios tienen? ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuándo lo hicieron? Están en el momento en que se definió la Sagrada Escritura, en el concilio de Roma, año 382, el Papa San Damaso, después en el concilio de Hipona, año 393, después en el concilio de Cartago, año 393, se volvió a ratificar el número del canon bíblico, 73 libros. Los hermanos separados aceptan el canon del Nuevo Testamento, pero rechazan el canon, 7 libros del canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué obedece eso? ¿Qué criterios hay allí? Fue la iglesia la que definió ambos cánones. ¿Por qué entonces rechazan unos libros del Antiguo Testamento y se acogen todos los del Nuevo Testamento? ¿Qué criterios tienen para hacer eso? Es una excelente pregunta. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. ¡Gracias!